no me gustan aspirador ahí y yo te gusta todo a ti este covillón para que está no 200 pesos no 200 si no no sino de eso así es así porque tengo una salida y tengo que ver con eso en una salida yo te voy a dar los 200 pesos pero escucha bien lo que te voy a decir los 200 pesos es porque tengo una salida ahorita como una hora ya tú sabes entonces eso va a estar 100% seguro conmigo papi entonces usted me recomendó este muchacho para bajar el vehículo y él no es responsable muchachos no salen no salen de los vehículos no puede decir lo contrario entonces entonces nosotros vamos para la casa de una película espero que cuando salga la película de la guagualita ya vayan a ver yo pon esto aquí qué mujer subieron la estadora pero esta típica está dura loco está aquí en la piscina eso es lo que yo voy a hacer ahora para allá arriba mierda papá esta es la mía esta la voy yo a amarilla le voy a construir el interior ahora mismo que yo no sé que lo que voy a hacer déjame ver que lo que es muchacha y ese flow que tú tienes hoy me dirá hoy y ahora no me conozco y es conmigo que tú estás hablando y mueve la planta que yo mangue pues para yo subir donde te vea para tú sabes y esa es la vaina que nosotros siempre hay mijo bájate esa nube que tú me vas a estar conmigo hay por qué no y tú no estás viendo o sea que es que tú no ves y tú no estás viendo la planta que yo mangue muevecita de caja ya chameira y porque tú me estás ignorando oye que lo que tú dices tú ahora que yo no me saqué esa guagua ay mi hijo bájate de esa nube tú lo vas a dar un carro allí en la esquina tú pensas que tú vas a comprar una guagua así no yo no la voy a comprar lavando pero yo me saqué un palé el cien con cincuenta lo viste allí y entonces me lo saqué mil pesos la jugué que mira muchacha pues mira con tus platos y todo nuevecita tú estás ceñando tú estás ceñando no, de verdad es hora de verdad no me crees no, para nada claro que ah, es una llamada ah, sí del banco ah, no, yo lo que me saqué fue en dos millones sí y compré una jipeta de una vez es como novecientos mil pesos por ello ah, sí ah, pues ahorita me están llamando del banco yo no sé de allá me están llamando no sé para qué era creo que para entregarme los otros que me faltaban voy a ver si paso por allá más tarde ah, no, está bien eso era el banco que me estaba llamando está como muy bonito hoy sí está diferente te lo veis te cambió la firma después de la llamada no, mijo como que mirándote bien como que estaba añadido la carita limpiecita ¿no me viste ahorita que yo sigo en lavadora? no, mijo tranquilo que hay cosas que no la hice sin pensarla ¿viste lo que? ¿con la que vamos? ¿con la que vamos? ¿con la que tú? ¿con la que tú? tú sabes vámonos ven que te voy a abrir las puertas como muy serviciales tú sabes yo siempre estaba enamorada de ti y eso eres tú que te has puesto gruta y que es lo que es digo lo mismo yo siempre estaba enamorada de ti siempre me gustaba sabes que tengo como que un morenito como que chulo pero como que no te lo quería decir antes porque tú te la creas muy arrogante tienes que bajarte un poquito no, mi amor tú sabes que yo no soy arrogante y esa vaina no, esto es lo que tú dices mira yo te quiero llevar por ahí a una vuelta ¿qué tú dices? ¿a dónde? por ahí tienes que saber ¿a ti te va a gustar? pues me va a gustar tú sabes que eso es lo que se sienta querido lo que para él es que me lo hubiera dicho todo el tiempo pero lo que pasa es que cada vez que tú estabas con tu corito ahí te la creas que te iba mucho no, imagínate, mira, mira ya yo no me la estoy privando imagínate que ahora que yo debía la prueba, mira, mamá tengo un millón y pico en la cuenta de banco tengo que ir a buscar algo un milloncín ya te se joder y ya que veo que tú me estás haciendo coro ahora ¿por qué? no, no es por eso, mi amor ¿y por qué entonces? porque ahora fue que te ve como un poquito más mejor o te ve más de cerca, no sé estoy mal y no, ¿eh? ¿cómo que te bañaste hoy? es más, mira vamos a salir a ti ¿por qué? ¿por qué hice? ¿por qué hice? bueno, mi viejo, vamos a ver ya la guagua tiene que estar abajo ya le dimos tiempo a usted más, ¿verdad? claro, es posible que te la valla pero venga acá ¿y la guagua? oh, pero ¿y usted no me dijo a mí que ese muchacho es responsable? pero él siempre me ha sido responsable yo mudé, yo mudé en darle la llave a ese muchacho porque yo no puedo crecer a Dios por ahí yo no estoy creciendo, déjeme llamarlo ay ya, suéltame muchachos, ¿qué es? ya, pero muchachos, ese fuego que tú tienes oye, loco, pero yo no sabía que tú eras así ese calentón, ese movimiento exótico lo que tú dices, de ahí se roba la gana ¿te tienes esa gana, tío? me di cuenta tía, loco loco ahora debemos irme para la piscina ya, bueno, a ver la piscina para allá, yo todavía yo todavía aguanto dos, tres más yo también ya, loco, ¿no? está así, mierda, ¿no? ¿sabes? denme el número de él, ahí denme el número, muchacho oh, el número es 829, 6, par de 6 79, 42 me está llamando el panamí, loco guay, ¿qué es lo que es mi bro? denme el número de él, ¿dónde tú estás, muchacho? ¿para dónde tú saliste con el agua? yo te dijiste que tenía que salir ah, dale, tato, te voy a frenar ya ya, loco, si te voy a frenar me dañaste los planes dale, tato, tato tato, tato, dale, muévete muévete, dale rápido mira, me está llamando el panamí, loco ¿en serio? sí, aparte, ahora sí, yo te paso a buscar a esto eso espero a todo, te voy a buscar a ahora yo le dije a usted mi viejo mire usted me trae aquí donde este muchacho yo tenía una sospecha rara de él yo se veía medio viciado ese muchacho de que yo le solté la llave yo vi como se rió de una vez cuando me lavaba la guagua a mi nunca hizo eso usted no se dio cuenta nunca el de Nasi es el mismo coro de Nasi diablo loco ya el pana me llamó coño pero ya yo ya yo me di la tipa no me ve miralo allá donde viene ahora por esa agua cuando te lavas tampoco no 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 la verdad que no tienes que tener paciencia loco hace dos horas que yo te llamé para que me laves agua y mira yo hace una diligencia loco pero que es la diligencia mi hermano yo no le dije que yo con tu pano escuchame lo que te estoy hablando escúchame yo te dije a ti que tenía que hacer algo y usted viejo venga acá venga acá porque no se quería ir ahora porque tú sabes que yo no sabía que iba a salir usted sabía que yo iba a hacer una cosa en esa llifeta ¿verdad? yo no sabía que yo iba a hacer una cosa usted me trajo mi pan de este hombre voy a tener una tía permiso para salir yo lo que estaba bien no eres ve 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 ay no papá y qué diablo fue lo que usted dice a ti papá no me está hablando nada no me vuelve no me vuelve pero tú sabes cuando me ha costado este agua a mí ¿a tú sabías que estaba frackeando el agua loco? ¿y cómo tú me hemos asigido? venga viejo vámonos para adentro oh yo lo que hay tiene media hora para que me lave el agua oíste este tipo tiene que ser como medio loco como ese tipo me moja de diablo está la vaina esa todavía no me ha terminado en verdad con el agua y ve lo que estoy haciendo que tengo a esa muchacha y que la contraté para ayudarme mire que ella está nítida, nuevecita o sea que tú me estás diciendo a mí que la voy a engañar a la tuya pero la guagua era mía cuando a mí me deja la llave eso no es tuyo si tú me la combate no es tuyo cuando a mí me deja la llave de un vehículo es mía eso no es tuyo, eso es malo entonces tú estabas vendiendo por ahí que esa guagua es tuya tú sabes cuánto me costó esa guagua a mí pero tú no me deja la llave de un vehículo pero tú me deja la llave de un vehículo tú no la compraste en un vehículo pero tú no la compraste en un vehículo o sea yo me entregaste y por eso dame la llave de un vehículo allá la llave está montada con su mierda con su cagar con su mierda y no me voy a retirar agua a mí váyanse con ese disparate de ahí a la verdad que tú no quedas en un besito de más que es horrible pero te maté te maté me dile más duro del barrio pendeja de la llave de un vehículo no me droit